En el lugar se pudo evidenciar un incendio estructural, el cual ya había sido controlado por vecinos del lugar con la utilización de arena, con la utilización de extintores y otros elementos para mitigar el incendio, el conato y a motivo por el cual se están desarrollando las investigaciones pertinentes para dar un informe preliminar más adelante de cuál habría sido el origen del incidente. Preliminalmente lo que se podría indicar es que fue en el área de la cocina un ambiente improvisado, podría decirse, el cual estaba siendo utilizado como cocina. Ya tal vez por la mala manipulación del gas licuado de petróleo, conjuntamente con los artículos como ser la manguera, las abrazaderas y demás, ha producido una fuga de gas, lo cual ha originado una fuga de gas con fuego posteriormente.